Fin de los preparativos. Despleguémonos a la zona. Despleguémonos para desplegar a compañeros de ahí. Si no atacan y aceleran la regresión. Despleguémonos. Nuestro enemigo. Hey, se me aguantó a todo. Tío, era muy bien, hermano. Ahí parado, ¿qué hago? ¿Puedes ver? Tenemos gente allá abajo. Hay más, hay más, uno va a caer por el cajito por el camionero, me la ve de arriba Ahí va Voy por aquí Parece que esta información revela la ubicación del siguiente avance del gas Llevémosla a un puesto de enlace, rápido Quien tiene la tarjeta que le llevo a la tienda de las tarjetas para comprar los gránses Colocando minas ¿Qué es el que me ha disparado? Vamos, nos cuentan 6.000 para comprar los gránses Identidad conmigo Con este de plata me da nada No, da 1.800 No se ve a la altura Sabe que ya tengo la venta alta Mosquito, tiro ¡Te hago el dinero! ¡Aquí hay botín! ¡Sí hay roba! ¡Estoy ahí! ¡Es el gas! ¿Qué es la ombra? ¡No siempre estaré aquí para salvarte! ¡Está bien mora! ¡Pablito de gracia! ¡Prega de armamento, aliada en camino! ¡Un buen botín aquí! ¡Tu pelotón está en zona segura! ¡Guardial aliado acrimado! ¡Guardial aliado acrimido! ¡Se acabó el tiempo! ¡Enlace de perdida! ¡Un contrato cancelado! ¡Ya es transmisible! ¡Lo sentimos! Cada día, cada noche... ¡Sí! ¡Ah! 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 Está ahí gente. Ahí hay gente, John... ¡Sí! Sin batería, guardián fuera! Por último... No es un yemazo que la tiro para allá. ¿Lo mataste? ¡Sí! Entre los mejores veinticinco, excelente ¡Cierto, excelente! Es un leñazo Le rompí toda la placa, mola buena Vamos para allá arriba Lo va a ser No, no, no! No, 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 no Lo va a ser Si El es El es El es El enemigo avistado Yo no sé, ¿te ha bajado? El gato está avanzando Adiós, adiós, adiós Voy por aquí Obstina la vista Me matan Necesito reconocimiento en lo alto Inquilación activa Vamos a puestos a la estación Hay contratos de gran valor Si no arriesgas, no ganas Enemigo entrando en el área Diablo, ¿qué has hablado? Diablo, loco, no puede Todavía quedan gente Ya lo estoy cayendo Ayúdenme No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir Mierda, me están dando con todo Me están dando y no se ha dado Espérate, espérate Hay un frango, ¿no? ¿No es eso? Si, la más leve y la sonda Mira, se están tirando Está tirando hacia ahí, está que yo soy ahí Congimiento cerrado No hay más oportunidades Lo vi Todavía hay un frango allá arriba Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Están cayendo arriba Ahí, ahí va, ahí va Amarillo, ahí Ok Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Mis almas, mis almas, mis almas Arriba que hay gente, oye. Cuidado que te van a caer. Por donde esta la tienda. Está cayendo a otro. Ahí va, afuera. Armado, sellado y entregado. Bien hecho. Estás perdiendo terreno. Adelante. Aún queda tiempo. Reciera si vas por otro objetivo. Lo mejor es ir a la zona segura. Vamos a salir de aquí. Vamos por aquí. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Oscila la vista. Las operaciones especiales han confundido. Recuerda la capacidad. Está ahí. Está ahí. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Tengan cuidado. Mírenme. No tengo problema. No tengo problema. Te han transformado sinIV. Por mi es tu señor. Saca, saquen. Cierra, a casa. Pagan la v وأestras. ¿Ten scholarship con el comercio? Se le vengan ahora. ¡Guay! clutchame Independent. Ok. Ya te preocupes. Su señor. Esperame. No no. No puedo ya venir ahí arriba. No puedo ya volver. No toma ya. Están cayendo, están cayendo. Yo no tengo... Están cayendo, están cayendo. Están cayendo. Están cayendo, están cayendo. Están cayendo. Están cayendo. ¡Mátelo! ¡Diablo! ¡Mátelo! ¡No queda de nada! ¡Títalo, coño! ¡Buenísima! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Buenísima, coño! ¡That's new! ¡That's new! ¡Mándese a foto a eso, Padrumo! ¡Mándese a foto, Padrumo! ¡Tírala! ¡Mierda! ¡Me están dando con todo! ¡Mejor que nunca! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias!